Iniciar la grabación de la gente de YouTube Signalis parte 7 Vamos a abrir la megapuerta Oh si Oh mierda, esa era la escalera no? Creo que si Vale, ahora tengo que llegar Vale, creo que se ha llegado Hostia que miedo Pero si era por aquí Y ahora para la derecha No, osea para la derecha Y luego para la derecha Ahora para la derecha Vamos Va que eso lo que A ver que coño hay aquí dentro Uff No me jodas Este es el agujero Hostia Ladler Seguir adelante es imposible He estado aquí tantas veces Pero nunca regresé La comandante nunca habló de lo que vio ahí afuera Lo que haya sido No dudo en que fue lo que la enfermó Cuando regresó algo dentro de ella había cambiado Ya no era nuestra querida líder Falke ¿Qué habrá más allá del umbral? No importa No importa No importa No importa No importa No importa Trás al portal vacío ¿Quién eres? ¿Quién eres? Acércate... Hostia... ¡Halfgain Hans! Es una nave, ¿no? ¿Eh? ¿La del pelo blanco? He estado esperando... Alina Seo... Por ti... Esther... ¡Nani! 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 ¡Por nosotros! ¡Nani! ¿Cómo lo hacemos? ¡Que me han disparado! ¡No tengas miedo! ... ¡Nanme! ¡Nanme! Oh, que board me acabo. Lo perdoné, ¿no? Oh, perdoné... Oh, perdoné... ¿Por qué? Puedes escuchar, al fuego. ¿Te gusta nuestra promesa? No, no, no... ...no, que día, todo el día que vengo por aquí... ...hasta la carne. ¡Despierta! ¡Hostia! ¿No? ¡Ahora! ... ... No, no me jodas que me he pasado el juego. Joder, yo ya sabéis, no corto el vídeo antes Que este vídeo lleva 5 minutos No me jodas Me esperaba un final o algo ¿Qué cojones? Yo no me he dado hasta las cejas para nada ¡No! No me jodas Coño, haberme avisado de que quedaba poco Para no cortar el vídeo de antes Hola David, ¿qué tal? Hola mi alma jornada ¿Cómo digo no podes quitar los títulos de crédito? ¿Cómo tienes que quitar los títulos de crédito? Y sin duda ... ... ... ... ... ¡Ahí! ¡Uy! Esto ha cambiado No habrá segunda partida o algo así ¡Uh! Espérate, espérate Vamos a mirar Un beso te dirá, vale, luego nos vemos, tío Vale, está con un cacho por lleno de tortillas ¿Ha cambiado el juego? No parece, ¿no? No parece, ¿no? No parece, ¿no? La grafacia de plata fue un frío, esto falla, no necesito reparar esto ahora Observatorio Observatorio Alentamos a evasión de popa, no se ven más que estrellas Un momento Podría ser presenciales, no entra en vuelo Podría ser presenciales, no ingresar en vuelo Un momento ya, mira Joder A ver, a ver, a ver ¿Esto es nuevo? ¿Esto es nuevo? ¿Esto es nuevo? ¿O no? ¿Esto es nuevo? ¿Esto es nuevo? What Hola, Rieta El megacofre del ultra extensible, correcto Un megacofre, un día sin Warzone 50 cofres normales, un día sin Warzone Que también lo hemos puesto Que eso no lo dijimos otra vez Pero también está ¿Qué? ¿Esto es lo suyo? Pero siguiente, emergencia del Penrose Se ve la replica como sustento Incluso circunstancia extrema Lo va a competir, lo que se ve con que se ven Conecta de las únicas de salud ¿Se ha ingerido? A pesar de su aspecto y saludable Con que se ven de una situación En emergencia del Teej ¿D sackó para ser más construyó? ¿O la siguiente puede pasar en la sangre ¿Pero y ingresar para los gestos? También piense consideración El hecho de que las réplicas pioneras Tienen que tener que ser un semejante Con 80% con la oficina gesta pionero Bueno, me fue Si me tengo pensé en la réplica a programar su viviente propio y fue en rufa sedo y en nuestra misión ya se ha aclimatado directamente su una vida a bordo de su nave cuando se aproxima la nube or su búsqueda de mundos con un nuevo comenzará sistema de inyección el final del actor no se está en fuga qué cojones todavía lista de verificación mantenimiento programado y pensé que hayas en la réplica terminas eso de la computadora central y personal ni hay envenenación de emergencia reporta se hace se ha portado a ver nos falta controlado central hibernación y la oficial esto es nuevo esto ha cambiado que no pueda tratar a bordo aquí se puede poner y ven a ser un mismo gesto de articulación todos sistemas nominales espero que nunca lo necesitemos qué cojones esto ha cambiado esto en el asiente aquí cositas aquí cositas no también la ronda ah me encanta esto ya hemos mirado vale hay un sobre sellado entre los documentos y sin función sobre clasificarse eso para fijar gesto está sin abrir no se me permite sobre clasificada sobre mí abrir igual planta página de interior abro el sobre mientras estado en tránsito ubicación en curso está la tripulación abrió el sobre como venía a jugar a ver la hostia abrió el sobre o no las réplicas programas penrose la unidad de este posible patrón normal de este un usado de vineta sociedades son simples evitar la colonia este sobre la guerra pues no me gusta la peli de guerra los novios perros poseen una casa de que yo soy especial que puede dar este diseño de así que para evitar que su caso recorregue esta no muestre o de la unidad de fotografía especialmente de soldados durante la guerra no vuestra unidad de estas películas ni dejes escuchar música intenta ser amistad con la unidad este a ver lo que hemos entendido hasta ahora del juego aquí diferentes réplicas que para hacer estas réplicas se usaron digamos cuerpo mira el pelo blanco tú como psiqui anteriores este te levantaste pero todavía no nos queremos vamos te extrañé yo también te extrañé en nuestro aniversario también ciclo junta no ha dado los parámetros actualizados de la misión más tarde así que pensé que sería lindo celebrar eso he tenido un sueño voy a poner música he tenido un sueño todo el juego así un sueño o sea que no acaba el juego han pasado cosas un sueño todo el juego el juego Ice, Eve, action Action ¡Ah, no! Y yo me estoy rayando un huevo Ah, no me digas que acabo el juego y empiece otro y pase esto Porque mucha gente habrá acabado el juego y habrá dicho Que puta mierda ha sido esto y lo ha dejado, ¿sabes? Lo de, he acabado el juego nueva partida Está feo, ¿vale? ¿Recuerdan nuestra promesa? La vaina fuerte de este juego, ya ves ¡Eh! Hemos vuelto dentro Vale, no me puedo curar Action ¿Está en la nave, no? Sí, está en la nave Perdí, perdí otro diente Había tanta sangre y temblaron las manos ¿Por qué se me cae el pelo? No puedo dormir, yo quiero dormir Por favor, déjenme dormir Action ¡Hostia! ¡Sei, sei, 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 sei! Sí, 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 sí Que sea yo, sí, eh No sé Dale para acá eso, que lo necesito ¡Sí! ¡Hare lo que haga falta! Ahí, ahí, échate un poquito de anticongelante Vale, estamos a tope Ya me llevé lo que necesitaba Me parece correcto Hay una masa de carne No me la crió cápsula ¡Action! No me deje abrir el inventario, eh ¡Hola, me sé, chito! ¿Qué tal? ¿Qué tal? La traba está averiada ¡Oh, Dios mío! ¡Drop down! No puedo parar ahora Continuar, sí ¡Uh! Vaya paranoia Rojo y alemán, esto va mal ¿Eh? Aquí hay que tener mi canción Los llagos en soy Un turno oscuro 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 Junto a ser más eterno Ni escape Seremos uno Pero me da miedo Que el mar oscuro Me trague ¡Action! ¡Action! Algo antiguo Má antiguo Que la humanidad Duerme en lo profundo De la tierra Los que podemos Oímos su llamado En la noche Es una invitación ¿Cómo se nos recuerda? Donde el yo termine Y el nosotros comienza ¡Uh! ¡Uh! Están pasando cosas, eh Excavados son secretamente Inmensos hoyos Donde debían bastar Los poros de la tierra Y han aprendido a caminar Unas criaturas Solo deberían arrastrarse Nunca debimos dejar El caldo primigenio Solo mediante la muerte Puedo escapar Al llamado De quien gobierna Toda la vida ¿Qué cojones? Las drogas Las drogas Son poderosas ¡Action! ¡Mátenme! 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 Vale, vamos a mirar A ver si hay algún Supongo que voy a coger eso Pero antes de cogerlo Vamos a ver si hay otro papelito por aquí Mucha calavera Mucha más calavera Está complicando el asunto, ¿eh? No, no me ponga un muro invisible Hijo de puta No me hagas esto No pongáis Gente, si hacéis un videojuego No pongáis muros invisibles Que estaba yendo todo muy bien No me pongas esto Ciérrame No, no pongas muros invisibles Por favor Es un recurso súper pobre Eso de ahí caes ¡Ojo! ¿Cómo que capítulo 3? ¿Cuánto queda de juego? ¡Gestal surfar! ¿Qué coño? Algo cambio Ya ves The fuck La bienvenida Hay una sesión Subir con seis mil No sé cuál Busca si no Trabajo Lo preocupa Sofino Es mi coña Es colega ¿Qué coño? La droga Hostia, está todo reventadísimo ¿Puedo entrar por el agujero? Ah, no me deja A mí me han salido El sitio Es que el 90% De las reseñas son negativas Por optimización Y rendimiento Es que son imbéciles Tío Es que de verdad ¿Cómo sacan a la venta Un juego En mal estado? Tío Sabiendo que está mal Tío Y es lo que decimos siempre Si es el primero Tienes la excusa De que es el primero Pero cuando es una segunda parte No puedes sacar una puta mierda Peor que la primera Es como el Kerbal Space Program El Kerbal Space Program Es un juegazo Han hecho la segunda parte Y es una putísima mierda Porque tiene menos contenido Que el uno Que es como ¿Por qué? Hostia Ahora no tengo armas Ah, sí Sí Tengo todo No Sí No tengo muy claro Soy si tú das eso Completo de todo Todo Ah, está todo tachado, eh Vamos a guardar Meses chichitos Gracias por los 38 meses Tío Pues la piña que ha pagado 90 más posición ultimate Y gilipollas son Que pidan un reembolso Me han hecho saber La caja fuerte El protesto Cualquiera de los entros Hasta que encuentre al culpable Adler ¿Pero qué coño? Pero Ya estuviste aquí antes Hostia Qué paranoia Uy Madre mía Juntos Junto a la victoria Sobre el imperio Más 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 ¡Uy! ¡Hostia, que mal rollo! ¡Toma! ¡De una al suelo, tú! ¡Ay! ¡Si, hombre! ¡Qué copetas ahí! ¡Sí, hombre! ¡Ay! Espérate que soy gilipollas ¡Toma! ¡Ven al suelo! ¡Al suelo, he dicho! ¡Uy, qué mal rollo! ¡Uy, qué mal rollo! ¡No! ¡Está trabado! ¡Hay que ir a la llave del salón de clases! ¡Ven a ver si no puede ir a ningún sitio! ¡Hola! ¡Sí, hombre! ¡Lo que me faltaba! ¡Llave del salón de clases! ¡No puede ir por ningún sitio! ¿Dónde quieren que vaya? ¿Si está todo cerrado? ¡Hostia! ¡Que me matan! ¡No! ¿Cómo coño consigo la llave del salón de clases? ¡No! No entiendo. ¿Y yo no puedo hacer nada? La traba está averiada. Me encanta lo de... La traba está averiada. No hay forma de pasar. Pero no puedo. A lo mejor sí puedo. No, la traba está averiada. La puerta está bloqueada. La traba está averiada. Pero, ¿cómo coño quieren que entre? Le he consumido la carne. ¿No puedo entrar? No tengo mapa. No hay datos del mapa. Me cago en su puta madre. Hola, hola, Fenix. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo es Samuel? Bien, aquí la tengo en una bolsita. Lo peor es que lo tiene este punto de DLC que saldrá en el segundo cuarto de 2024 y lo podrás pillar de pago luego también aparte. Sí, la típica que te dan el... que compra el DLC. Yo qué sé. Yo con esquiles... Yo lo siento un montón, pero yo hay ciertas cosas que no... Voy a guardar. Últimamente la moda es sacar juegos de mierda. O sea, no juegos de mierda, sino juegos en estado de mierda, tío. Hoy ha salido el Metal Gear y lo mismo, tío. Ultra cajas por todos lados. Vamos a ver. Ah, coño, soy gilipollas. Espérate. ¿Cuál era el código? ¿Os acordáis del código? ¿Qué? Espérate. Ah, coño, soy gilipollas. Espérate. Errame. Espérate. Espérate. 2 0 4 5 1 2 2 0 4 5 1 2 ¿Y ahora qué habrá aquí? Estoy que parando ya de juego Ya de salón de clase, vale Ah, si me la comerá, viene con plátano, leche y absorbente Cabrón eso Uy Hostia Y se la he salvado de milagro, eh Tío, qué coño, qué putísimos cojones Hay un gollo en el suelo, creo que ya te hablen sin regresión, hombre, salta Has cambiado Si te fallan en el equipo, puedo decir perfecto a la Fanny Es como si tú hubieses sido desarmado y vuelto a armar Pues alguien que entendía cómo funcionaba Ahí has become wall again No uso máscara alguna Y lo odio todo A lo mejor está en el infierno Este espacio se dejó intensamente en Blasco Y ahora Roto front ¿Qué? Pero que cojones Atrio Y yo creí que me había pasado el juego ya, tú Nunca he podido estar Mike ¿A dónde coño estamos? Corredor comercial Vamos a ver Vale Hola, Wiki Vale, antes de pasar Vamos a mirar El resto Oh, Dios mío Vale Nota mental No nos hemos pasado el juego Nota mental El juego no ha sido pasado Uy Uy Un agujero Hostia, el agujero que vimos Putrísima paranoia el juego, eh Munición de 8 milímetros Oh Oh Sub ametralladora Vamos Post box Ion comando, requerimiento Sociedad de requerimiento No soy de la requerimiento Se produjo con éxito Disparo Rafa Siento de esta munición Esa es de ello que te ha dado un mínimo periodo Hasta que este está allá En el plazo Insuidad tiene la única llave que hay Pues siguen al hospital Jeon Ten cuidado Al bloc Quart del sector C Hay un espía imperial activo en su área Una unidad especial en el proyecto Si despachada es de cuarta generación de la misma Para que investigue Que debiera llegar en 6-12 ciclos Además está a decir Que si he hecho unidad tiene éxito Eso tendrá consecuencias en el sectorial Ya sabe qué hacer Con cada temporada El comando local Una evaluación de su desempeño En breve Recuerde que esta evaluación Termina así Se clasifica para reemplazo Entiendo que necesitan acceso A la librería para el patrullaje Pero no tenemos Una copia de la llave ambiente De la puerta frontal Si me voy a pulsar Entra 3 a la pañarse en la tienda Su asesoría mediante un teclado numeral Código en la fecha de nacimiento De mis hijas Fecha de nacimiento De mis hijas Últimos 6 dígitos De sus PKZ No Hostias Últimos 6 dígitos De los PKZ No podía haberlo terminado No me quejo de todos los juegos Que juego Oye Mando no me trae Entrando como a mano Proto tu 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 Proto tu 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 Oh Gracias Espérate porque estoy Ultra lleno Y no me entra nada Nada Que me acaban Vaya baiteo Me acaba de hacer el juego Tío Yo pensando que se había terminado Y resulta que no Vale Pues vamos a guardar cosas Vamos a Un momento que utiliza Pocho Vamos a curarlo Vamos a guardar la munición Del revólver El revólver Me cojo el reparador Cojo la termita Guardamos la termita Hostia Que paranoia este juego Tú Munición del revólver Venga la munición del rifle Vamos a guardar No no Me está molando un montón Y ojo la paranoia Es que He guardado La metralladora Pero no Si vamos a disparar Una mierda Ok Que tal Que te han hecho En la boca Ahí vamos Ahí vamos Toma Toma No 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 quería entrar Vuelve 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 Pega fuerte Esta mierda A ver Aquí que tenemos Granada No hombre No No Que jugada más fea No Ahora se ha quedado Ahora se ha quedado Si 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 Hombre Que gratuito No No se Si Gastar Esto Pega Pega Bien El Subfusible Lo voy a guardar La escopeta Vamos a guardar La granada También Una curita Vale No te puedo usar las molotov Ya estaba sargento Joder Mierda Que acaba Y no me deja De tirar los créditos Para hacerse Hecho para Activision Si es que Sea imbécil No me está gustando Un montón El juego Vale Antes de subir Joder Está casito abierto Tigo Para la noya Ahora me vas a dar Munición de pistola Me voy a caer en tu padre Eh una pinturita Oye Parece que hay una carta enterrada En la pintura del cuadro La capa de pintura es tan gruesa Que no puedo sacar la carta Sin resolver la pintura antes Necesitamos disorbente Necesitamos disorbente Eh La escalera Así debió haber sido El primer metal guía Ojo El primer metal guía Fue un juegazo también Joder Hay gente Que en la guerra Aquí tú Habitación 512 ¿De qué me suena A mí el 512? ¡BOOM! Toma En tu cara Madre mía ¿Cómo se la ha hecho tú? ¡Quieta! ¡Shit! 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 Me voy a cagar en vuestra Me quedo en bala ¡Dale, da ahí! Espérate que soy gilipollas ¡Electrocota! ¡Electrocota! ¿Cómo que está demasiado oscuro, gilipollas? Tío, le he pegado a electrocutaciones Y no se ha muerto el cabrón, eh ¿Cómo ha tanqueado? Y yo Déjenme ¡Déjenme! ¡Déjenme! ¿Y yo? ¿Estoy infinito o qué? He destrabado la puerta No sé qué puerta Esto está siendo muy yolo, eh ¡Ay! ¡Ay! ¡Me quiere entrar! ¿No hay espacio? ¿Cómo que no hay espacio? ¡No! ¡Me voy a morir! ¡Sí, hombre! ¡Toma, chaval! ¡En tu cara! ¡Holi! ¡No sé dónde estoy! ¡Eh, aquí ya he estado! ¡Dios, qué puto maranoia es! Vale, hemos cogido una tubería Hemos cogido... ¡Hostia! No sé ni... ¡Ay! ¡Uy! ¡No sé dónde estoy! ¡Déjenme, güey! ¡Déjenme, güey! Permiso ¡Ay! ¡Yo me estoy desmontando! ¡Y yo! ¡Han entrado en Tarkov con la llave en número! ¿Dónde estaba? Necesito un mapa Vale, derecha y arriba Ok ¡Venga, Anagumo, titán! He entrado ¡Hostia, tú! No lo cuento, ¿eh? No lo cuento, tío Eh... Pistolamo ¿Por qué con la pistola no es una mierda? Vamos a guardar Entra a un sitio que leí El menú iba a 5 FPS Desactiva profundidad de campo Y te sube de repente a 5... A 40... ¡Lol! Hostia, es que es muy heavy, ¿eh? Gokil, ¿eh? Es muy heavy, tío Vale, ¿dónde era...? Bueno, queda por ver un pasillo, ¿eh? Era aquí, ¿no? No, ahí no era Ahí no era Vale Hemos desbloqueado Dos, eso Uy, qué mal rollo Acetona Ah, claro Una acetona Para pintura ¿Y esto qué es? ¡Para bajar! Pero si estoy abajo ¿Dónde voy a bajar? Bajo sin miedo al éxito Nada más es primero Lo que tenemos de la carta Nada más es primero Es que no tengo sitio en sí En el inventario Así que si encuentro cosas No las voy a poder coger Y aquí hay otra puerta Que no hemos mirado Hostia, es que es gigante Joder, disquete azul Y municiones Me cago la leche Disquete azul Municiones Vaya locura De sitio, tú Es enorme Es enorme esta mierda Me está doyendo la boca Hola, Daike Inframundo, ya vamos Vamos a guardar esto La acetona me la llevo La pipa la guardo Y lo guardo Vamos a recoger Lo que no hemos cogido Venga Pues ya que estamos aquí Vamos a hacer lo de la pintura Y ahora vuelvo ¡Problema de inventario, sargento! Siempre Siempre hay que hacer Un problema de inventario Ahora me está molestando Ha llevado un rato Que me está molestando Coño Amantes Una carta de tarot Que tiene al cano Mayor número 6 Amantes Pues ok Si existe Vamos a guardarla Vamos a guardarla Vamos a guardarla Está muy chulo el juego ¿Eh? Ahora si me dice ¿Cómo va el evento Anti-Warzone? Cambio las reglas No Hemos añadido Una nueva Que es 50 cofres 50 cofres normales Un megacofre 50 euros de donación O 5000 bits Hoy por ejemplo Van 10 euros de donación Y 10 cofres ¿Dónde era? K-pad Commercial corridor Meeting window Hostia Habría que mirarlo de abajo Antes de meternos allá arriba ¿No? Vamos a mirar aquí abajo Es que esto no lo hemos mirado Voy a coger antes Las balas del revólver El problema es lo que no sé Es cuando me quiten La muela que uso Para comer Como coño voy a comer Eso es lo que no sé ¿Eh? Hostia Esto no lo había visto Vale Hay que subir a la habitación De arriba Para coger el disquete azul Coño Pero en el pasillo de antes Tío que paranoia Munición del revólver Disquete azul Vale Saltamos abajo Vamos a mirar antes ¿No? Bueno vamos a saltar Que coño Ya miraremos después Zang Zang Hostia Es pre-reparado Es pre-reparado Voy de vida Me había chutado Me he pre-reparado Torre Eso es un diente Yo también he pre-reparado Un diente ¿Aquí hay que poner algo? Bueno tampoco tengo Una que poner Al mismo O sea que Me cago en la puta Nunca hay sitio Para nada Hay que volver aquí Bueno y aquí También hay otra cosa 83 83 Vale En la de la izquierda Es esta de aquí Es esta de aquí Arriba Vale Vale Está trabada Aquí hay una llave Joder Joder Vale 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 que me encuentro vale una escalera para subir mira, hemos detrabado algo bien ah, con ichi wow vale hola, mi capitano me recuerda al Shadowrun de... hostia un bañito ya también de ese juego la traba está a puerta vale, por aquí no plataforma de metro vale si quiero una llave tío, no tengo sitio para nada ay, que la pierdo vale, de aquí vengo mierda oh, gracias jesús bueno, tenemos muchas cosas que coger llave de paciente llave de paciente llave de paciente gracias hostia 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 si, hombre no me jodas vamos a recoger la... ¿en serio? espérate la 512 ¿esto dónde era? vamos a recoger lo que había aquí en el metro vamos a recoger lo que había aquí en el metro vale 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 vamos con más cosas los cartuchos de escopeta esto no esta nota la ley no millones pasan hambre continuó bloque imperial debido al tránsito constante de equitez la envía de relaciones avineta volvieron a ver si torneos por la fuerza imperial en millones de usan de usan pasarán más de vida que la fragata de misión imperial en la órbita de equitez dañando forma crítica a nuestros convoyes humanitarios con roma mineta lo que caso otra crisis práctica del imperio ahorita quita es continuar bloqueando el paso alimento de vineta rock front y heima durante ocho temporadas más lo que ha hablado a nuestras tropas de liberación en vineta en el de vineta en el mundo oceánico eso con mínimo apoyo se llegan enviando con pollo a pesar de bloqueo imperial su mediante perseverancia podemos reconstruir lo que quede vineta ok aquí me falta por coger la munición de ocho milímetro intentando entrar por aquí no vamos a guardar esto si hayamos recargado mejor no vamos a coger como hay de vida vamos a coger la munición de rifle de subfusil hay muchas cámaras no sé si se pueden romper nunca he probado a romper una cámara la verdad como se pueden romper hay un millón sabe o sea no me fijan si se pueden romper la verdad no me fijan No me fijan si no hay una cámara yat no me dejaré romperla No, no se pueden romper. Vamos a guardar... ¡Dios, qué paranoia! ¡Qué pedazo de paranoia el juego este, tú! ¡Dios! Vale, aún podemos hacer un ratito más. Eh... A ver... Firescape... Por ahí ya ha pasado, ¿no? No, no... Scanner Pack Station Service Room... Vamos a coger la llave... De... Bueno, claro... La llave o el... Vamos a seguir mirando. Destrobaste la puerta... ¡Coño! Esta no me la esperaba, ¿ves? Corredo comercial... Kickpad... Backyard... No, hombre, no. No sé ni dónde estoy. Vale, Kickpad... Backyard... ¿Dónde iba la llave? ¿Dónde iba la llave? A la izquierda, ¿no? No... Hostia, pero es que esto... Apartamento a piso superior... ¿Dónde estoy yo ahora? No sé ni dónde estoy... No sé ni dónde estoy... En... Vale, en el centro... Service Room es para bajar... No... La pintura... Esto era para bajar, si no recuerdo mal... Correcto... Nosotros queremos subir... Ladder Room... Vale... ¿Será para...? Qué pereza de bichos, tío... He levantado así todo el rato... Para subir... Vale... Vale, y ahora aquí... Aquí hay cosas que no hemos visto aún... Esto me dice que me peine, ¿no? Una llave... ¡Ah! ¡No he cogido la llave! Soy imbécil... Vale... La llave va aquí... Pues vamos a recoger la llave, tú... Y abrimos esto... La llave... No es el malo... Y ahora... Que el malo... No... El malo... La llave... Esta... Es... Lo malo... No... No... Espera ahora... No... Un momento, hemos cogido un disquete ¿Podremos ponerlo aquí? A ver ¡Vamos! ¡Amigo! ¿Antena? Transmit... Osbridge ¿Qué? No entiendo 216 A ver 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No sé qué acabo de hacer, la verdad. Vale, estará en la habitación. Vale. No me jodas que tengo que poner cartas. Joder, seis cartas del tarot. No me jodas que tengo que poner cartas del tarot. Yo he caído de un rascasielo arruinado de vineta, pero nunca he llegado al océano debajo. Seguí cayendo hasta que de pronto un rayo pegó en el edificio y me desperté. Noche 18. Yo flotaba en el mar sin sol debajo del hielo de Rothfront. Y de pronto vi una criatura enorme que se movía en la oscuridad debajo de mí en el centro oscuro de la luna. Noche 19. Vi un ojo ardiente en el cielo sobre las nubes de Boyan. Yo he caminado por el palacio imperial flotante. Cuando a mi edad era iris como un sol que mueve mi cuerpo hasta hacerlo ceniza. Ok. No hago una droga. ¡Las drogas! Dork Portman. Vale. Hay muchas cosas que no hemos visto aquí. Eso es por molestar. Vamos a subir y luego a la derecha. Oh, aquí había... Correcto. Cuatro balas. Hola, ¿te mueres? ¿Te mueres? Hostia, cuántos cartuchos son. Me cago en la leche. Vale, una oscurita. Una bala. Joder, me he gastado todas las curas. Me cago. O sea, me he gastado todas las balas que llevaba. Ay. Vale, ¿qué vamos a hacer por aquí? Vamos a subir. Vale. Auto inyector. Coño. Una foto de una hurraca en la caja. Sobre algo parecido a un altavoz micrófono. ¡La hurraca! Ahora entiendo lo otro. Vale, tenemos que... Hostia, vale, ahora lo he entendido. Tengo que poner que mande la señal de la hurraca. Joder, vale. Hostia. Vale, tiene sentido. Y bueno, señor profesor, Arianne Young. La chica, señora de alguna, es considerablemente extraña. Con certeza, eso debido a haber sido criada exclusivamente por su madre y sin una comunidad de buenas personas supervisadas por un guardián de bloque, como es normal en estos días. Su asesión con las pinturas, la música y demás andesas claramente fue implantada durante el tiempo que vivió en las montañas en ese puesto fronterizo de radio. Y solamente se ha metido con esa hermana Itou, nacida en Vineta, también la expulsa a ciertas literaturas questionables que se vende ilegalmente en las librerías del Padre de la Generala. Y ya no podéis entender que esas distracciones ya no son aceptables ahora que debe ser miembros de nuestra nación, como todos los demás. Personalmente, mi única esperanza es que el sexo militar le saque a golpes, esa idea frío a las cosas que te acuerdan, no lo voy a hacer hasta ahora. Vale, no sé si puedo pasar por aquí. Joder, macho, no da emoción a nada. Vale, pues aquí no podemos pasar, obviamente. Vale, y entonces habría que volver... Hostia. Hay que volver... Coger las cartas del talón, dejarlas puestas... Hostia, que hacer muchas cosas, eh. Coger las cartas del talón, dejarlas puestas... Sintonizar la radio para la burraca... Malabé. Maravé. Ahora debería funcionar. Debería funcionar. Debería. Debería. Y ya que estamos nos llevamos las cartas del tarot. Y la dejamos allí. Vamos a guardar. Lo vamos a seguir dejando ya. Quedamos una hora. Y quedan para irnos al Warzone. Así que vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Corten!